En el Estadio Olímpico de Roma, la imagen de Tomás Orochi, alguien que se ha identificado fuertemente con Lazio, igual que Mauro Zárate, en esa foto que veíamos recién, en algún momento repetimos, Lotito dijo que era el mejor jugador del mundo, incluso por encima de Messi, más allá de que suene exagerado, ¿no? Lo real es que Zárate se ha acoplado muy bien al equipo capitalino y le ha dado muy buenos frutos, Daniel. Claro que sí, Jorge, vamos a decir que Juventus llega a este partido con cinco victorias consecutivas, mientras por el lado del equipo de la capital italiana, Lazio, hace tres partidos que no pierde con dos victorias y un empate por eso. Plato servido, Jorge, para un gran partido en el cierre de esta primera vuelta de la Serie A en esta siguiente instancia en la Copa de Italia. Sí, yo creo que la Juve juega muy bien. Hay que tener en cuenta también lo que produce el Milan con sus grandes figuras en el momento que se encienden, ¿no? Cuando Pato, Kaká, Ronaldinho, Seidorf, etcétera, 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 encuentran una buena sintonía, también exponen lo mejor del calcio durante esta temporada. La imagen de Delio Rossi, ya hace un tiempo el técnico de Lazio, una expectativa enorme, un estadio con una concurrencia extraordinaria. No está habitualmente el estadio de esta forma. Esto es bueno decirlo, cuando se presenta Lazio hay buena concurrencia, sobre todo en los extremos, en las cabeceras, pero no las plateas y los costados, como estamos observando hoy. Claro que sí, hay más gente cuando juega la Roma, porque en las últimas temporadas el otro equipo de la capital, el de Luciano Spalletti, ha hecho mucho mejor papel del que ha hecho este conjunto Lazial. Vemos a Goran Pandev, que hizo tres goles en la última presentación de Lazio en la victoria, 3-2 a domicilio contra Regina. Tomás Orochi y el árbitro del partido, el señor Emilio Morganti. Ahí está. Es alto Morganti, ¿eh? Yo no me animaría a discutirle nada, por ejemplo. Y no son muy altos ni Tomás Orochi, ni tampoco Alessandro del Piero. Así va a formar el Lazio del equipo local, Juan Pablo. El árbitro que va a dar la orden, estamos en vivo por ESPN. También, con Daniel Pérez en los comentarios y quien les habla, quien les relata, Jorge Barril. El árbitro observando su cronómetro. Observando a sus colaboradores. Ganará la Juve, se acercará la punta. Es una muy buena pregunta, cuya respuesta se puede encontrar aquí en vivo por ESPN y a continuación, Anio Brando, Lazio con la pelota al pie. Lich Steiner, jugaba para Diakite, el cambio de perspectiva para Rado. Se va adelantando el rumano, soltó el pase paralelo. Viene hacia adelante la pierda de Goran Pande. Viva también Zárate a intentar participar de ese juego. Pelota para Diakite. Golazo, golazo de Cristian Ledesma. Enorme ejecución. Manninger se fue, se fue. Se dejó la portería abierta, se olvidó las llaves. No regresó nunca. Lazio le gana la Juve, no a cero. Descansé, te dije, era tiempo del primer gol del partido, Daniel Pérez. Y decíamos, Jorge, si iba al arco o no. Sí, fue al arco. Golazo de Cristian Ledesma, este exjugador de leche argentino que tiene 26 años y pone justicia de alguna manera en el marcador por lo que había hecho el conjunto local frente a esta tímida por ahora Juventus. Va Ariaudo a buscar, va Legrotay, entra Mauri, centro a la área. Golazo de Melberg. Gol. Gol de la Juve, gol del equipo bianconero. Tremendo cabezazo de Melberg. Cabeza dura, eh. Ahora está en una a una en el Olímpico. Tremendo gol del sueco. Y así suena el lugar común, Jorge, pero esto tiene los equipos grandes. El centro perfecto y solo, completamente increíble. Olof Melberg, el sueco. Y además le salva la papeleta por ahora a Ranieri. Lo puso porque le tocaba, no tenía más. Y ahora él dice que estamos uno a uno. 30 minutos, gran partido. Me llama mucho la atención, Jorge, la soledad de Olof Melberg en el momento de conectar de cabeza. Y el árbitro del partido, Asesuna Arcio Silbato. Se ha terminado el juego. Se ha marchado el clásico. Ya pasó la historia, la estadística. Igualaron uno a uno, Lazio y Juventus. Cristian Edesma, el argentino, para el equipo local. Empató de cabeza Melberg, el sueco. Para el equipo visitante, todo en el primer tiempo. Sigue la paridad histórica, entonces. Uno a uno entre Lazio y Juventus. No le pudo descontar más que un punto al líder Inter. Ya venimos con más con el cierre de esta transmisión.